Carlina angélica, carlina acaulis o cardo de puerto, de la familia de las compuestas. Cardo plateado, usado como espantabrujas, nombre que también recibe en algunas zonas. Se cuelga todavía en las puertas de las casas con el fin de evitar brujas y rayos. Su raíz es diurética, pectoral y estomáquica, empleada también en eczemas y acné. ¡Gracias!